Hola, ¿cómo están todos? Bueno, acá estoy con la varita mágica, tratando de mandarte todos esos fluidos de bienestar, de salud, de dinero, de amor. Pero bueno, hoy quiero enseñarte y quiero que consigas algo, sí o sí, para este año nuevo que vamos a entrar. ¿Qué quiero que consigas? Tres cascabeles. No te pido como estos grandotes, aunque sea tres cascabeles chiquitos. Porque sabés que los cascabeles van a ser como ese zonajero, ¿te acordás? Cuando éramos chiquitos que nos daban un zonajero. Y cada vez que hagas esto, pedir, porque entre a tu hogar, la salud, el dinero, el amor, que llegue a entrar toda, toda esa felicidad. Salud, dinero y amor. Eso es lo que queremos para este 2024. Dale. Tres cascabeles, colgalos detrás de la puerta de tu casa y vas a ver cómo va a ir cambiando la onda. Todos lados, donde puedas, tres cascabeles. Si no tenés donde colgarlos, cómprate. ¿Viste esos soportes de macetas que vienen? Que queden así cuando haya viento que suenen. Tres cascabeles, chiquitos, grandes, medianos, no importa, pero dale. Tres cascabeles, porque es así y porque esta varita, muy, muy especial, vamos a hacer desde aquí, desde la aldea de los duendes, para tocarte con esa bienaventuranza y buena estrella en este 2024. Beso grande para todos. Chau, chau.